No me hagas la cabeza, si tu estires ya no existe Tu plata no me interesa, ni tu puta indiferencia Siempre bajando, siempre bajando Cuatro meses, cuatro viajes, con los chicos de Neptuno Por más que te haya dejado, mi amor sigue siendo una vez Siempre bajando, siempre bajando Siempre bajando, siempre bajando Siempre bajando, siempre bajando Siempre bajando, siempre bajando Tu luz nena fue un flash, me cegueció y me dejaste acá atrás Ahora tengo pelo bien, un disparo atravesando mi sien Solo te pido un favor, fuera de mi corazón Y no hables de soledad, a los buitres ya veo volar Por favor, déjame en paz Por favor, déjame en paz Y no hables de soledad, a los buitres ya veo